México. Este es el segundo video y el tema es hígado graso, cirrosis hepática y el tratamiento con cardomariano y cúrcuma. Estos productos son de tu servidor el doctor Antonio Chávez y los encuentras en Atlixco de las Flores 7102 a la vuelta del Zócalo, teléfono 44 501 64 y este y acá en Puebla 36 Poniente 2535, planta alta delante de Chedraui, teléfono de mi celular 22 25 47 22 89 para mensajes de texto y también teléfono de cabina, el teléfono de la cabina, ¿cuál es? Es el 379 98 10, a ver, pueden llamarnos por si tienen alguna pregunta, bueno, con mucho gusto lo podemos resolver. También al teléfono 22 25 47 22 80 enero. Así que bueno, vamos a seguir hablando sobre el cardomariano. Ah, sí. Y bueno, las semillas de cardomariano se han utilizado para desde hace mucho tiempo toda la planta, porque generalmente es toda la planta, para quitar cárculos en la vesícula, y eso estábamos, para los cárculos de la vesícula es excelente, para también, para que tienen para la desintoxicación en los procesos de alcoholismo crónico, en los procesos de alcoholismo crónico. O sea, ¿tú se los recomiendas a todos los alcohólicos? Pues sí. Es más, no les puedo decir que hay que tomar porque es su decisión, pero sí pueden decirles, ayuden a protegerse el hígado tomando un cardomariano y que no, que a caer en una sinoxicación alcohólica, ¿no? Así que bueno, esto les va a ayudar muchísimo para los problemas de cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Para el hígado graso es excelente. Incluso, fíjate que ayuda también, no solo quitar las piedras de la vesícula, sino también cuando hay piedras o cárculos en los riñones. Piedras y cárculos en los riñones, también para eso sirve. También sirve para mejorar la circulación, pero también tiene la misma sustancia, sirve para ayudar a bajar los niveles de la glucosa en los pacientes diabéticos en conjunto con otros fármacos, ¿no? Así que amigos diabéticos, acá hay otra arma potencial, un arma naturista, un producto naturista, que también te va a ayudar, además de ayudarte al hígado graso, a la cirrosis hepática, a curarte el hígado, te va a ayudar en el control de la diabetes. Se llama Cardomariano. ¿Cómo lo encuentran con nosotros? Bueno, pues las podemos encontrar en el sistema de tabletas o en cápsulas, ¿eh? Y lo bueno que pueden conseguir, si son tabletas, te vas a tomar dos, tres veces al día para que te funcione y te proteja muy, muy, muy bien el hígado. Otra de las funciones, fíjate que también ayuda a proteger las células al hígado renal en los casos de insuficiencia renal. Ah, ¿por qué también ayuda en la insuficiencia renal? Evita, ahora sí que evita a que se siga dañando el riñón, y bueno, a muchos pacientes evita la diánesis, ¿no? En combinación con un buen control de su azúcar, un buen control de esto, incluso cuando hay intoxicación hepática por ciertos fármacos, la mayoría... Oye, pues son todos, ¿no? Sí, sí. Todos los fármacos dan al hígado. Es una gran acción antiviral. Algunos fármacos que se utilizan como los analgésicos, ¿sí? Los aines. Bueno, todos esos que llegan a causar intoxicación al hígado, bueno, pues hay que utilizar cardomariano. Y bueno, lo podemos utilizar nosotros tomándolo, nosotros lo tenemos en dos presentaciones, que es en tabletas o en cápsulas. 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 Pero se toman dos en ayunas y dos antes de la comida del mediodía. Cardomariano, marca registrada, doctor Antonio Chávez, de venta en Atlixco, 7102 a la vuelta del Zócalo, teléfono 44-501-64. Acá en Puebla, mi celular, 22-25-47-22-89 y también al 4-62-17-98. Susi, ¿para qué más sirve el cardomariano? Bueno, tiene muchas cosas. ¿El cardomariano? Cardomariano. Como diría el chinito, cardomariano. Así ha dicho la señora. Caldomariano. Sí, con caldomariano. 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 Caldomariano lo vas a pedir, lo vas a pedir a bajar los niveles de colesterol. Baja el colesterol, los niveles de colesterol. Los niveles de colesterol. Por su acción antiviral, fíjate, y el pato protector, en los pacientes que son VIH positivos, pacientes con SIDA, les puede ayudar. Les ayuda también para evitar que se siga dañando. Que siga la replicación viral. La replicación viral, pero también por la acción de los antivirales, que son muy dañinos, les puede ayudar a proteger su hígado. Eso es importante. También ayuda en la prevención y en la reducción del factor tumoral en la gente que tiene problemas de cáncer. Así que, y sobre todo cáncer a nivel de práctica. En verdad, es una maravilla el cardomariano. No necesitamos consumir más. Si ya, agua, ahorita es una recomendación para todos los pacientes alcohólicos, sociales, o como le llamen, o como le quieran amar. Dos tarjetitas de cáncer, después de ponerse una guarapeta de esas, les ayuda a reducir la resaca. Pero de veras, y comprobarísimo, porque yo sé los bienes, compañeros médicos, como se las llamaban. Ah, a tus amigos le están diciendo borrachos. Ahora sí. ¿Ya escucharon, amigos? No son médicos. Susi le está diciendo borrachos a sus amigos. Menos mirados. Pero todos los demás sí. Todos los demás sí. Conste. No, porque si me escucha, me va a poner una gana cuando me hable. No, pues, mira, mira, ser médico es parte, es parte de ser médico. Menos nosotros. Menos nosotros. Que nos conservamos así. En alcohol. Ok. Oye, Susi, está muy bien tu tema, ¿no? Fíjate que es importante. A ver, ¿qué es lo que es importante? Esa es la sustancia activa de un medicamento que tuvo mucho auge a principios de los 90. ¿Cuál? Que se vendió precisamente para evitar la resaca o la cruda realidad. Es una combinación, a ver, donde encontré la fórmula, es silimarina con altos, entonces, de complejo B. Con complejo B. Y amina, entonces, evitan toda la sintomatología asociada a la cruda. Venían en frasco ámpula inyectable. Y también venían en tableta. Pero nosotros, bueno, la tenemos, te podemos vender todo, haces tu porterito de vitaminas. Y tu cardo mariano, para que se te bajen rápido. Y se les baja, pero mira, sí. Las mujeres que no saben tomar, es una buena. Nada de Red Bull. Nada de no, no. No, se ponen las cruzadas horrendas. Las cruzadas horrendas. Y los bajones que se dan, ¿no? Claro, claro. Entonces, con esto no es que es suficiente. O sea, que señora, señor, que tiene a su hijo y a su hija adolescentes, y que todos los viernes se van de entreros. No, se van de entreros acá a San Andrés Cholura. Miren, cuando lleguen, luego, luego, sus dos o cuatro tabletitas de cardo mariano, con sus cuatro tabletas de levadura de cerveza. Y no los dejen dormir. Báñenlos con agua fría por llegar borrachos. Y luego, díganle, mijito, a buen gusto, buen placer, y ponte a hacer el quehacer de toda la casa. Pero yo voy a decir. No, no, es que debes de hacer eso. Vamos, venga. Ya después, que le diste una buena. Para que ya, entonces, ya lo pones a hacer. Es que así como tuvieron el gusto de darse gusto a sí mismo. A buen gusto, buen placer. Y de destruirse el hígado con una botella de licor o con 20 cervezas, sea hombre o muchacha. Chamaquita, que se van a San Andrés Cholula. Mira, llegando a las tres de la mañana, ten, mijito, tus cuatro tabletas de cardo mariano, tus seis tabletas de levadura de cerveza, tu baño con agua helada, y te me pones a lavar, planchar, barder, rapear y hacer algo. Y empiezan a soler a soler. A buen gusto, buen placer. ¿Qué les parece, amigos? Un aplauso al doctor Chávez porque ha anunciado una buena campaña anti-alcoholismo en contra de los chicos antreros. Bueno, otra de las cosas para cual utilizan el cardo mariano, por eso le llaman cardo lechero, cardo lechoso, es para aumentar la producción de leche en las mujeres recién paridas. ¿Y las que no están paridas y les sale leche? ¿Si quieren ser fiel de lanas o cómo tenían otro nombre? Yo no sé. Sí, yo no recuerdo. Ajá, las que ayudaban a apamantar, ayudaban a los bebés a apamantar. Nodriza. Nodriza, pues ya. Es como las naves nodrizas que están por allá, por privas. Bueno, entonces recuerden que nuestro teléfono de aquí es 379-98-19 y pueden llamar a 22-25-47-22-89. No, a ver, ahorita Nacho nos va a decir cuál es el otro teléfono. Número de camina, 226-7188-379-98-19. ¿Y el celular? Celular, con 22-25-47-22-89. ¿Y el de Atlixco? Atlixco de las Flores, 44-501-604. Con Ignacio Flores. Aquí presentamos todos los días. Ok, muy bien compadre. ¿Cómo nos va en Atlixco? En Atlixco estamos ya a tiempo, ya estamos presentes, ya estamos ofreciendo el servicio. La gente ya está equivocado. Ok. Un poco más. Recuerden que hoy está martes y sábado. Martes y sábado, sí. Claro que sí, recuerden que la dirección es 7 Sur, 7 Sur 102, local A, entre Avenida y Algo y 3 por Internet. Me tocó atender una persona para comprar producto. Me decía que venía de MTP, se lo escucha muy bien del programa. De MTP, muchas gracias. Felicita por el programa. Y me contaron que le costaba un poquito de trabajo ubicar el lugar, pero es muy fácil porque usted ubica el Zócalo, camina dos calles hacia la 7 Sur, entre Avenida y Hidalgo, ahí está la estatua de Don Miguel Hidalgo, entre Avenida y Hidalgo, por un terreno para localizar, y muy fácil porque ahí está el perfil legítimo, el doctor Antonio Chávez, el rojo, el doncito. No, espérate, ¿cómo nos dijo la señora, no? No, 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 no lo digan, no lo digan, no lo digan. Pero, bueno, está pintado la puerta de color rojo piruco. Así que, que vengan a consulta en Puebla también, en Puebla, 36 Poniente, 2535 Plantalta, adelante de Chedragui. Por cierto, por cierto, mañana va a venir esta Vicky, Vicky, Jackie, 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 mañana viene Jackie de invitada para decirles qué tratamientos de belleza vamos a tener disponibles allá en el disco de las flores. Ya me, ya quedé con ella y que no me vaya a fallar porque entonces sí, ya. Esperamos, y nuestra nueva dirección, doctor, ya la dio nuestra nueva dirección. ¿Ya lo que estamos diciendo? Boulevard Norte, número 3421, señores y señoras, que quieran conocer las nuevas instalaciones, ya estamos trabajando en ellas, muy próximamente ya las vamos a abrir, ya va a estar la nueva dirección. Recuerde, Boulevard Norte, número 3421, casi esquina completa, es disponible. Es en frente de nosotros. Entre nosotros, todas las atraviesas en Boulevard Norte, doctor, y ahí estamos. Es justo en frente de donde estamos ahorita. Exactamente en frente de donde estamos ahorita. No, no es esquina. No, no es esquina, está junto a la... Es casi, casi. Es por eso, casi. Pero por un casi. Estábamos también en la casa. No, pero pues... Estamos junto a la casa de empeño. Ahí está toda la casa de empeño. Ahí se va a ver la fotografía, así que... Ni qué perder. Ni qué perder. En la que se pierde es porque de veras no tiene... No vení. No vení. No, no, no. Ni qué perder, está muy fácil. Ok, 36 ponente de 2.535, plantata delante de Chedragui. Costo del cardo mariano, Susi. 100 pesos, fíjate que en verdad es muy cómodo, sabiendo los beneficios que se está diciendo. Se ayuda a la protección del hígado. Se evita el cáncer del hígado. He visto tanto cáncer en mi vida. Los últimos pájaros que paga, ya me lo sé de memoria. Oye, también sirve para el paño, ¿no? Claro que sí, sobre todo para el paño, fíjate que lo pueden tomar. Se le puede dar en combinación con la crema para el paño. Y les ayuda... ¿A qué tal es muy rápido? ¿Cuál, Susi? Aquí está muy rápido el paño. La crema desmanchadora, aplícatela por la noche. Te damos las indicaciones de cómo lo vamos a hacer. O a veces, porque varía en algunas personas, sobre todo en quemadura solar, ahora sí que manchas por sol, la crema floral Venus tiene excelentes resultados. Pero cuando hay problemas hepáticos, hay problemas renales, o hay problemas de la menstruación, o hay problemas hormonales, y se mancha la cara, el carro pariano es excelente. Regresamos con más. Camino a tu salud.